En el clausura 2024 los Guerreros del Sur hacen 11 viajes, el más cercano es a Cartago y el más lejos Liberia. En este torneo los del Valle del General recorrerán 2.133 kilómetros para cumplir con sus partidos como visitante. Es importante porque nosotros somos uno de los equipos que más viaja, que más sale y también yo quiero hacerle énfasis también. Que sí, claro, nosotros los técnicos pues jugando y con poca hora de trabajo hay que basar mucho en la parte de recuperación. El viaje al Estadio Ricardo Zaprisa 138 kilómetros, al Morera Soto en Alajuela 156, la sede del Herediano en el Carlos Alvarado en Santa Bárbara 155 kilómetros, El Feyo Mesa en Cartago 114, el Chorotega de Nicoya 316 kilómetros de viaje, 323 kilómetros hasta el Edgardo Baltodano Briseño en Liberia, el Ernesto Romuser en Pavas 137 kilómetros, el Lito Pérez en Punta Arenas 210 kilómetros de recorrido, El Carlos Ugalde Álvarez en San Carlos 228 kilómetros, el Eval Rodríguez Aguilar en Guapiles 198 kilómetros de viaje y el Rafael Bolaños, sede de Grecia 158 kilómetros. Nosotros hemos hecho pocas variantes en nuestro once, tratamos de analizar y de ahí partimos de darle continuidad a nueve, ocho jugadores, nueve, diez, a veces solamente un cambio, etc. De esos once viajes en el torneo de clausura, los del sur del país ya recorrieron 490 kilómetros.